... Nosotros el proyecto religioso lo hemos podido tirar adelante... ...y poquito a poco no hemos dejado de trabajar en todo el año... ...pero bueno, tampoco podíamos hacer la romería este año... ...el año pasado fue suspendida también por mediación del COVID... ...entonces este año en un sitio cerrado podíamos hacer algo... ...entonces significa que esto es como una especie de noche romera... ...no es la romería, pues la romería va con sus caballos... ...sus carretas a un lugar en el campo... ...pero en este parque pues muy simbólico aquí en Viladecán... ...es muy lindo y teniendo la ocasión de poder estar digamos... ...controlado por el problema del COVID que hay... ...pues hemos inventado esta noche romera. ...es muy importante que todas las asociaciones... ...pueden volver a recuperar las sus actividades... ...ya la Festa Mayor ha estado una ocasión... ...para poder comenzar a agafar este dinamismo... ...y yo creo que, ya lo comentaba con el presidente... ...de la Federación de Asociaciones... ...que veritablemente... ...tothom está agafando un otro cop... ...en empenta a las actividades... ...tothom está tornando a organizar cosas... ...y podemos volver a tener público... ...encara con medidas de control... ...y con medidas de seguridad... ...pero esto también espero que pueda pasar... ...en todo caso, lo más importante... ...es poder continuar organizando cosas... ...que haya público... ...que la gente pueda salir... ...y pueda volver a encontrar... ...en activitats culturals". El proyecto de los patrones de Viladecans... ...se inició con el interés... ...de recuperar la antigua imagen... ...de la Virgen de Salas... ...que se comó en la Guerra Civil... ...y sin querer tampoco competir... ...ni desmerecer la actual talla... ...que existe en la ermita... ...y que se venera en la parroquia de San Juan... ...pues raíces, recuperamos esa Virgen... ...que era de vestir... ...y entonces ha sido un proyecto... ...que a través de este manto... ...también que hemos realizado... ...para Fiesta Mayor... ...pues viene un poquito a cerrar... ...el proyecto que queremos también... ...aportar en Fiesta Mayor ¿no?... ...dentro de... ...que también se celebra... ...pues la festividad de Santa María de Salas... ...que es el motivo por el cual... ...celebramos Fiesta Mayor... ...el 8 de septiembre... ...y viene pues a cerrar... ...todos estos proyectos culturales... ...y religiosos... ...que hacemos en colaboración... ...con las parroquias de Viladecans". ...en su風, ya se provoca en Jesús... ...y estar rotando la Santa María... ...ya si esa pasures cual está bien... ...y entonces el resto de vlogs como la tormenta gay... ...y ahora... ...se a ver el día disgusting... ...y entonces... ...y entonces... ...me si coment PACA... ...as per lo que necesitas perder